Nava del Rey celebró la primera de las paradas del concurso regional de cortes, dentro además de este evento de las fiestas de la función. En materia taurina, gran primera eliminatoria en Nava del Rey, disputada la final a la que vivimos con intensos cortes por parte de Dani Alonso, Guindi, El Chubas y Bolica, con un estado que respondió bastante. El primer clasificado fue Pablo Martín Guindi, segundo clasificado Dani Alonso, tercer clasificado Antonio Bolicas, el cuarto clasificado Guillermo El Chubas, pasaron 10 cortadores a semifinales, Dani Alonso, Saúl Rivera, Alain Huerga, Guillermo El Chubas, Roberto Vidal, Antonio Salgado Bolicas, Luis Gómez, Manuel Fernández, Pablo Martín Guindi, Javier Olmos y en la siguiente parada les podremos ver aquí en Medina del Campo, será este domingo 4.